El periodo de paz que llegó a la galaxia tras la firma del tratado de Coruscant fue recibido con cierto recelo por ambas facciones, en lados opuestos de la guerra, pero a pesar de haber sido una paz impuesta bajo términos abusivos por los señores oscuros, al menos la república podía respirar tranquila por primera vez en décadas. Durante los siguientes 11 años, los sistemas a lo largo y ancho de la galaxia curaban sus heridas, mientras que los caballeros Jedi y los Lord Sith preparaban sus fuerzas para un futuro nuevo enfrentamiento que ambos sabían era inevitable, solo era cuestión de tiempo. Fue en el año 3643 cuando las señales de guerra comenzaron a aparecer en toda la galaxia. Comenzaron a levantarse pequeñas rebeliones en mundos fronterizos como Balmora, planetas que un largo tiempo estuvieron bajo la protección de la república y ahora rendían tributo al imperio Sith. La corrupción se había esparcido por muchos sistemas, corrompiendo los cimientos mismos de la democracia e incluso presente en la misma capital de la república, Coruscant. Las batallas ante grupos criminales que se liberaban desde las sombras en mundos como Nar Shaddaa volvió todavía más peligrosos los planetas del borde exterior, y la movilización de colonias de especies alienígenas a los territorios del núcleo hacía imposible que los Jedi mantuvieran la paz por mucho tiempo. En medio de todo este caos surgió una figura que cambiaría la historia de la galaxia, e irónicamente la misma historia olvidaría la mayor parte de la información sobre él, siendo recordado solamente hasta el día de hoy como el héroe de Typhon, un joven Jedi que fue entrenado en los tiempos de la Guerra Fría. El héroe llegó a Typhon en un periodo de gran preocupación, las tensiones de la guerra habían alcanzado a los Jedi en su propio hogar, obligándolos a lidiar con colonizadores, espías y hasta deceptores dentro de su propia orden. Aunque inexperto, el joven Jedi fue capaz de demostrar mucho potencial y determinación, tanto que llamó rápidamente la atención del maestro Orgus Dean, quien por méritos propios es recordado como héroe de la Gran Guerra. El maestro Dean tomaría al joven como su propio padawan, y juntos detendrían la amenaza de cazadores de carne y los Jedi oscuros que comandaban y amenazaban Typhon. Luego de alcanzar el rango de caballero, el héroe fue enviado a Coruscant por la maestra Satelshan, donde ayudaría a la maestra Kaiwix a recuperar los planos robados de una superarma que la república estaba construyendo y era capaz de inhabilitar las defensas de un planeta entero. El robo de los planos fue posible gracias a la infiltración del Lord Sith Tarnis en las filas de la república. El propio héroe combatió con Tarnis y acabó con su vida, provocando con esto la ira de una facción importante dentro del Imperio Sith, pues Tarnis era el hijo del Lord Sith Darth Angral, aquel que comandó personalmente el asalto a Coruscant justo antes de la firma del tratado. Ante la muerte de su hijo, Angral declaró abiertamente la guerra contra la Orden Jedi, una acción de la cual en un principio se declaró inocente el Concilio Oscuro del Emperador, mientras secretamente prestaron recursos a su aliado para cubrir su objetivo y destruir de una vez por todas a sus enemigos Jedi. La paz oficialmente había terminado. Los agentes de Angral rápidamente se apresuraron a tomar los mundos clave de la república, con el objetivo de apoderarse de ciertos proyectos secretos y armas, de las que sabían su existencia debido a la información recibida por el traidor, Tarnis. El héroe viajó con su nueva padawan, Kirakarsen y otros caballeros Jedi soldados de la república con la finalidad de frenar las fuerzas de Angral y evitar que se apoderara de sus propios recursos militares. Y aunque al principio solo conocieron victorias, derrotando a los Sith en Taris, Nar Shadda y Tatooine, también sufrieron una gran pérdida cuando el propio Angral le arrebató la vida al maestro Orguzdin en combate y luego destruyó por completo el mundo de Euphrates en el borde exterior, sembrando el temor en las colonias y los mundos del núcleo. Con esto, los Sith habían traspasado las defensas de la república. La destrucción del planeta Euphrates fue posible gracias al Desolador, una superarma que Angral había construido utilizando los conocimientos previos de todas las armas de la república combinadas. Sintiéndose invencible, el Lord Sith intentó utilizar su nueva superarma con el mundo de los Jedi, Typhon, pero esta vez fue detenido por el héroe, quien logró infiltrarse en la nave de Angral junto con sus aliados y destruir la superarma desde dentro. El mismo héroe combatió y derrotó al Sith, poniendo fin a la amenaza del Desolador, pero con la seguridad de que el emperador estuvo detrás de aquella amenaza desde el principio. Fue por esa victoria que el héroe recibió el título por el que sería conocido desde entonces, y por lo cual se le eligió de él entre muchos Jedi para reunir un escuadrón especial con la misión de capturar al emperador Vityate y terminar con la amenaza de los Sith. Preparándose para su nueva misión, el héroe y sus nuevos aliados, dirigidos por el maestro Tol Braga, viajaron a Balmora con el propósito de investigar una instalación de los Sith que tenían un mecanismo de encubierto igual al que seguramente ocultaba la fortaleza del emperador Endromund Kaz. Eso, junto con la victoria de las tropas de la república en Hoth, les permitió a los Jedi hacerse con los planos de la fortaleza del emperador, dándoles una oportunidad perfecta para cumplir su misión. Pero la misión fue un completo fracaso, pues aunque los Jedi lograron infiltrarse exitosamente en la fortaleza y llegar hasta el propio Vityate, no fueron rivales contra el poder del señor de los Sith y fueron derrotados rápidamente. El héroe y todos sus aliados fueron capturados por el imperio, torturados lentamente durante meses a la espera de convertirse en herramientas para sus fines o incluso engrosar las filas convertidos al lado oscuro. Pero entonces, un misterioso aliado apareció para ayudar al héroe, el ejecutor personal del emperador, Lord Scourge, lo ayudaría a escapar de la instalación en donde se encontraban y regresar a salvo al espacio de la república. Scourge fue llevado ante el consejo Jedi, donde reveló a Satil-Shan y los demás maestros toda la verdad detrás de las mentiras del emperador Sith. Les contó cómo había logrado volverse inmortal después de realizar un ritual absorbiendo toda la vida del planeta Nazema y cómo pretendía repetir este ritual a una escala galáctica para lograr convertirse en un dios. El odio contra la Orden Jedi y su promesa de venganza para su gente eran solamente mentiras, que le permitían cumplir sus objetivos. Vityate era una amenaza para todas las formas de vida, imperiales y republicanos por igual. Luego de que Scourge ganó la confianza de los Jedi y ayudó a las fuerzas de la república en los campos de batalla de Belsavis y Vos, evitando así que los Sith pudieran ayudar a su emperador a realizar este ritual que necesitaba para consumir la vida de la galaxia, debilitando drásticamente al emperador en este proceso. Otra oportunidad para los Jedi de asesinarlo. Luego de aquella serie de victorias, el héroe de Typhoon asumió el mando de todas las fuerzas de la república en la guerra, reuniendo una flota en Corellia desde donde comenzó un asalto a Dromund Kast, en la capital del imperio, el propio héroe enfrentaría a un debilitado emperador Sith. El combate sería largo y feroz, pero la tenacidad del héroe fue más grande y al final el emperador sería derrotado y moriría aquel día, o al menos así lo parecía. El éxito de la campaña del héroe en Typhoon le hizo merecedor del título Maestro Jedi y aún ayudaría a la Orden Jedi a combatir nuevas y repentinas amenazas, antes de desaparecer sin dejar rastro alguno en la historia de la galaxia, amenazas como el levantamiento armado liderado por Darth Malgus en Illum, pero no se compararon jamás con la amenaza representada por el emperador VT-8. Esa amenaza en realidad no se había desvanecido del todo, y a lo largo de los mundos controlados por el imperio, los niños del emperador, sensibles a la fuerza que el emperador tomó desde pequeños para convertirlos en recipientes de su conciencia, escuchaban el llamado del Señor Oscuro, pero no sería el héroe de Typhoon quien buscaría a este enemigo, sino un antiguo adversario que se preparaba de nuevo para destruir al emperador Sith, de una vez y para siempre. El regreso de Revan será el tema del siguiente registro. Gracias por ver el video.